Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Ramsutep, va a ver loco, va a ver loco Ramsutep, y hoy os traigo un RDA muy especial. Un RDA, digamos, de alta gama, de bastante alta gama, y sobre todo específico para button feeder. Y es el Hellfire Sentinel RDA, de 22 milímetros. ¿Queréis ver un poquito más sobre él? ¡Sí! Vale, pues venga, vamos a verlo de cerca. Bueno chicos, y en esta cajita, o en este rollete, es donde viene el Hellfire Sentinel. Por aquí ya veis que este producto contiene, bueno, lo típico que hace, que obligan a que lleve, lo de que lleva sustancias, nicotina, etcétera, etcétera, que tampoco es así. Es así como yo que sé, un rollete de este del papel higiénico donde se sacaba, ¿vale? Se abre por aquí, y te viene una bolsita, en la cual, esto lo vamos a poner ya por aquí, por esta zona, está libre. Y vamos a sacar todo lo que contiene. Primero, pues una bolsita, con un adaptador 510, un pin, aquí lo veis, por si no quieres utilizarlo como button feeder, aunque está destinado para ser button feeder, más bien. Un tornillo de repuesto y tórica, ¿vale? Y pasamos lo que es al atomizador, aquí lo veis. A simple vista, pues parece un atomizador 22 milímetros, entrada de aire superior, pero tiene mucha más miga de la que parece. ¿Por qué? Porque vamos, esto se quita por partes, ¿veis? Quitamos este anillo superior, quitamos la parte de abajo, y la campana en sí tiene mucha, mucha chicha. Tiene estos arcos que veis por aquí, que es por donde iría en sí la resistencia, que lo que hace es que le dan un poquito más de profundidad a la campana, y hace de que no llegue a haber problemas a la hora de que toquen y, digamos que, mantiene un poco más el calor en esta zona, lo que es la resistencia. Esto lo que hace es que baje por esta parte de aquí, que vemos aquí, y por estos dos agujeritos entre directo hacia la resistencia. Bien, mirad, lo voy a colocar para que veáis exactamente cómo hace el efecto. Ahí lo veis, ahí arriba, ¿veis? Es decir, vamos a quitar un momentito el chuf para que lo veáis mejor. Veis los agujeros, tienen que enfrentarse con esa zona de ahí. Entonces, una vez que lo colocas, ahí el aire baja, es decir, ahora veis un poquito que como si hubiera hueco, como si pudiera llegar a entrar, pero al tener el chuf puesto no entra. Entonces, el aire entra directamente hacia esta zona de aquí. ¿Veis? Hacia esta zona de aquí. Que lo que hace el entrar hacia esa zona de ahí, es que obligatoriamente se dirija hacia aquí, hacia los agujeros. Y, de esta misma manera, enfoca directamente a la resistencia. Es decir, ya veis, mirad qué deck más, vamos a ver si lo enfoca bien, hay más singular. Es un deck que, vamos, es súper extraño, ¿verdad? Es un deck muy, 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 muy extraño. Es decir, no es el deck típico normal de un single coil plano, fácil, con dos tornillos. No, no, no. Este tiene una forma bastante, bastante singular. Los tornillos hacen de que la resistencia quede fijada por presión, es decir, los tornillos son bastante grandes de llave Allen y quedan fijados por presión. En este lado, de este lado, puedes ponerlo, si es más pequeña resistencia, pues que presione, que quede por presión en esta zona de aquí o en esta zona de aquí. Aún así, la más indicada es en una de estas dos y que luego esta venga para la parte de aquí, ¿vale? Porque es la más amplia. Y tiene esto, que sería, vamos a coger una guía de tres, que en este caso está hecho con una guía de tres, que es para centrar la resistencia, ahí lo veis, y que vaya en la posición correcta. ¿Vale? Sería colocarla en esta posición, una patita por un lado, subiendo esto, se baja y se traba, otra patita por este lado, se baja, se traba, y la resistencia queda de esta manera. Diréis, vale, sí, pero queda torcida. Sí, pero es que esta es la posición correcta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las entradas de aire, aunque parece que pegan de esta manera, si os dais cuenta, esta curvatura hace de que vayan hacia esta zona y esta curvatura hace que vayan hacia esta. Es decir, envuelven completamente la resistencia. Y hace de que se acumule lo que es el vapor en esta zona y luego salga para arriba pues con una densidad bastante grande. Ya digo, es un deck que es muy singular, decía, si a simple vista pues ya se ve, ya se aprecia que es singular, pero en el funcionamiento es una auténtica barbaridad lo que produce en sí que el aire entre por esta zona y hace que baje, es decir, hace así una forma de invertir, una L invertida, ¿no? Una L, pum, y pega directamente en la resistencia. La resistencia va muy muy bajita, ya veis que va casi casi tocando con la entrada de lo que es del líquido que está aquí abajo. Pero no llega a tocar, es decir, está calculado de tal manera que si pones lo que es la resistencia así, a no ser que le pongas un grosor muy grande, no te va a tocar con la parte de abajo. Bien, y aparte que es la zona exacta donde tiene que ir, ni más ni menos, por la entrada de ahí. Esto va con llave Allen, ya veis que no tiene ninguna dificultad, simplemente sería desatornillar, colocar la patita, como dije antes, otra patita por ahí, y listo. Luego colocaríamos lo que es, como decíamos antes, con los agujeros que estén bien embocados hacia ahí, tanto el uno como el otro, ahí lo veis, para abajo, y luego colocaríamos lo que es este aro. ¿Por qué? Porque de esta manera, si no, el aire saldría hacia arriba, en caso de que quieras expulsarlo. Aquí hay que colocar lo que es el, ahí está, el drip, y luego se colocaría esto justo encima, ahí estamos, por lo cual el aire entraría de esta manera y no entraría desde arriba, como sería así, ¿ok? Ahí lo veis. Y realmente es sencillo, bueno, sencillo, para las personas que ya saben montar resistencias artesanales, que son muy recomendadas para este tipo de atomizador, pues un hombre tiene su cosita al poder colocarlo, pero la verdad que el rendimiento es una pasada. Y al ser 22 milímetros, lo que es a la hora de colocarlo, pues ya veis, la integración es absoluta y es una auténtica pasada. ¿Ok? Vais a ver... ¿Ya veis? Es decir, cómo es, cómo calienta esto. Y ahora vamos a ponerle un poquito de algodón para que veáis, pues, cómo se va a colocar el algodón y luego sacamos para afuera para darle un poquito de chichita, de chichita. Vamos a darle chichita, venga, vamos a poner el algodón, chicos. Bueno, y aquí ya tenemos el algodón puesto, ya lo veis, simplemente lo he puesto por la zona donde antes poníamos la guía, ¿ok? Lo típico, lo he cortado por ahí, lo despelujas un poquito, simplemente se mete para la parte de dentro, ¿ok? Ahí está. No hace falta rellenar todo por ahí para que... No, no, anda, jolín, con las burbujitas rositas. No hace falta rellenar todo por ahí, ni mucho menos. ¿Ok? Y esta es la colocación principal y fundamental. Luego, pues, ya veis, le damos lo que es al... Ay, perdón, que se me ha salido de pantalla. Le damos al botoncito, el líquido empieza a drenar perfectamente y de esta manera, pues, en la forma más sencilla y más mejor, ¿eh? Aumenta directo a una altura muy cerquita de la resistencia, es decir, digamos que drena la resistencia bastante, bastante rápido. Aún así, pues, lógico, este algodón lateral le cuesta un poquito más, en el principio que drene, sobre todo si es la primera vez, pero aún así, esto drena rapidito. Yo normalmente siempre un botón fíder le echo por encima, ¿vale? Le echo el charrete por encima, la primera vez, pero aún así, ya veis que en principio ya no haría ni falta. Mirad. Mirad cómo zurra esto, chicos. Va a ser un single coil. Y nada, ya veis, colocación de algodón muy sencilla, el setup, bueno, medianamente sencillo, es decir, no tiene tampoco mucha ciencia, lo que pasa es que hay que colocarlo bien, porque la tendencia sería colocar lo que es la resistencia así, y en este caso, pues, hay que colocarla así. Nada, ahora vamos desde fuera y vamos a sacar las conclusiones. ¡Fiesta! Bueno, chicos, y aquí ya tenemos montado el Sentinel, el RDA, y vamos a ver qué tal tira, va a ser un single coil. ¡Fiesta! ¡Fiesta! A primera vista, vemos que para ser un single coil, a nivel de vapor, esto tira cosa mala, es decir, una auténtica barbaridad. A nivel de sabor, a nivel de sabor, teniendo en cuenta que es un atom que es específico para bottom feeder, caramba, a ver si lo doy colocado en su sitio, porque como visteis antes en, en, lo que es en el, en las imágenes de cerca, tiene su truquito de cómo colocarlo, y esto, a nivel de sabor es una auténtica barbaridad, va a ser single coil, y funcionar con doble, doble entrada, doble entrada, doble entrada, superior, pero que va por un conducto, y da de pleno en la resistencia, hace de que, de que la explosión de sabor, sea una auténtica barbaridad, es decir, se condensa mucho vapor, en la zona donde, donde está la resistencia, y produce un sabor, muy, muy, muy intenso, realmente, es una auténtica pasada, de ahí también su precio, precio es muy alto, muy alto, ha estado en venta, en muchas tiendas, y ahora la forma de conseguirlo, es, de segunda mano, que es la más fácil, o si no, pues por listas, en el grupo de Facebook, de, de Hellfire, que lo voy a dejar abajo, en la descripción, que hay que pedir, para poder entrar, etcétera, es decir, es un poquito complicado conseguir, pero realmente, es un atomizador, que es una auténtica maravilla, la construcción, es impresionante, eh, el acabado, es fantástico, la, la forma, de agarre, que tiene para las coils, vamos, que es una obra de ingeniería, es decir, es una auténtica pasada, es un 22 milímetros, que realmente, a todas aquellas personas, que le gusten los bottom feeder, y quieran disfrutar realmente, de un buen sabor, sin dejar para atrás, pues, el poder dar una calada larga, que no te queme la boca, y sobre todo, la sensación, de disfrutar del líquido, al 100%, disfrutando de todos los matices, este es un acto, que es muy, muy a tener en cuenta, yo he probado otros, como el Flav, he probado el Ati, el Solo, y es que a mí, este me parece, una auténtica pasada, ¿qué pasa? digamos que, un contra que se le puede encontrar, pues, a todas aquellas personas, que le gusten, o estén acostumbrados, a los, a las resistencias dobles, pues, este a lo mejor, digamos que, no llega a dar, una chicha, tan burra, como si le pones, una Dual Coil, está claro, pero una sepa, ser un Single Coil, ya lo visteis, que zurra, como él solo, pero eso sí, tenéis que poner, una resistencia, una resistencia, específica, para mecánico, en caso de ponerlo, un Botan Feeder mecánico, y sobre todo, una resistencia, de respuesta rápida, es decir, que no tenga Cantal, porque si no, no vais a tener, la sensación real, no le vais a sacar, el máximo provecho, a este, a todo Botan Feeder, se puede poner, para que no sea, Botan Feeder, por supuesto, trae lo que es el tornillo, para ponerlo, que no sea Botan Feeder, pero aún así, lo recomendable, hablando de, de las cantidades, de precio que vale, es que sea, para utilizarlo, para lo que viene destinado, en sí, que es para el Botan Feeder, es que es una pasada, el sabor que da chicos, es una pasada, la contra en sí, que le encuentro, digamos, que puede que sea, un poquito el precio, pero está claro, que la calidad se paga, y que hay que andar ajustando, bastante bien, lo que es, todas las partes que lleva, es decir, la resistencia, colocarla bien, una resistencia buena, y luego, pues tener que colocar, bien la cap, justo en el sitio, en el que va a hacer, que la entrada de aire, vaya hacia abajo, y luego tener que colocar bien, lo que es el aro, que hace, que el vapor, en vez de, salir hacia arriba, porque si le damos así, el vapor, te va a la boca, es decir, cuando echas una, una exhalación, esto, hace de que, sea lateral, entonces, digamos que, hay que, ser muy, meticuloso, y minucioso, a la hora de, colocarlo, para que dé el resultado, óptimo, pero es que, más cosas malas, no, no, yo no lo encuentro, realmente, lo que decía, las personas que están acostumbradas, pues no sé, a utilizar un gum, en un botón feeder, acostumbrados a utilizar un apocalipse, etc, etc, pues este, a lo mejor, no va a encontrar, esa zurra, que mete, pero claro, hay que tener en cuenta, que esto está destinado, al sabor, y nada más chicos, yo pienso que, que la conclusión, es muy sencilla, un acto de calidad, 10, construcción, 10, y exclusivamente, no exclusivamente, pero sobre todo, y mayoritariamente, recomendado, para botón feeder, y nada más chicos, nada más, hay que de vez en cuando, hay que traer también así, digamos, cositas de este estilo, así, tan, 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 valoradas, que hay mucha gente, que están detrás de ellas, son difíciles de conseguir, porque son difíciles de conseguir, el Hellfire Sentinel RDA, pues ya lo tenéis chicos, nada más, me despido, muchísimas gracias, un besazo enorme, para todos vosotros, muchas gracias, porque ya hemos superado, los 8000, algo habrá que hacer, una fiesta, o no sé, hago el regalo, de un cordero, o, de mi vecina, o el tercero, se os quiere, y nos vemos, en otro vídeo chicos, vamos